Estoy jubilado, yo y mi señora, y no los alcanza, los remedios, ya los ha sacado, ya no compro dos, estoy tomando uno, y mi señora igual, entonces no se puede, no se puede dar más, las boletas de la luz, las boletas del agua, es impresionante la cantidad de plata que estamos pagando, y si no la pagaste la van a cortar. Los jubilados vienen golpeados, digo, no solo desde diciembre, vienen golpeados de antes, cada gobierno que asume, asume diciendo yo vengo a reformar y a arreglar el reajuste, y cada reajuste en realidad es en la perspectiva de pagarle menos al jubilado. Esto cada cuatro años, cada dos años, lo ves una y otra vez, una y otra vez. Y esto del veto ya pasó el límite, digamos, la discusión acá es casi absurda, estamos hablando de 16.000 pesos en una jubilación mínima. Un jubilado, la mayoría de los jubilados están cobrando la mínima, es decir, están cobrando menos de 300.000 pesos. Y estamos hablando de que pasen a cobrar 316.000 pesos, es decir, muy poquita plata. Cuando la canasta familiar está superando el millón de pesos, la canasta de indigencia está en 400.000. Es decir, la mayoría de los trabajadores y los jubilados en su totalidad están por abajo de la canasta de indigencia. Entonces el veto lo que vino a hacer es a permitir expresar toda esta bronca, que en general la tienen todos los trabajadores y lo que no tenemos es un canal de expresión. Bueno, ahora logramos generar un canal de expresión, por lo menos desde el lado de los jubilados contra el veto, reclamando mínimamente que el reajuste quede así. Pero la mayoría de los jubilados termina haciendo algún tipo de changa o trabajando de algo porque es imposible subsistir. Y si no, dependen de los hijos. En una situación donde crece el desempleo, crece la desocupación, con lo cual hasta los hijos nos hace muy difícil sostener a otros jubilados. Esto, digamos, la situación nos lleva a situaciones de miseria realmente graves. Falta más acciones. Yo veo que en otros tiempos salía mucha gente a la calle y acompañaban. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no ahora acompañar a todos? Chicos, grandes, adultos, personas mayores. Que nos acompañemos para que seamos más. Tenemos que pelear por muchos derechos, por muchos derechos. Nos están quitando todo, todo nos están quitando. No tenemos que tener miedo. Si vamos en orden, sin atropellar a nadie, los derechos creo que se pueden conseguir. Seamos más, que seamos más unidos y salgamos a pelear por lo que necesitamos. Los que confiaron en este gobierno, me parece muy indigno. Los que confiaron por un cambio, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Porque, digamos, tanto los peronistas, los radicales, los estos, los otros, están todos ahí en un vamos. Porque no sale, digamos, no sale uno a decir al radical, no, vamos a pelear por esto. O que sale, digamos, el esquinerismo, vamos a pelear por esto. No, nadie nos apoya. Estamos como a la deriva de todo. Nada, no tenemos nada, nada, nada. Y las personas mayores hemos perdido mucho. No, nadie nos apoya.